¿Qué es la historia de Colombia? Sin la angustia de la violencia, del conflicto, de la inseguridad, que nos hayamos restringido en tantas cosas y en nuestras libertades mismas durante casi o más de 50 años. Yo creo, y bueno, las encuestas salen todos los días cosas distintas, ustedes conocen cómo son las encuestas, pero lo que uno ve cuando va a esos departamentos que la violencia los ha tocado tanto, a esas ciudades que han sufrido tanto, Cali por ejemplo. Cali es una ciudad donde su alcalde, dos veces secuestrado, donde pasó lo de los diputados, donde pasó lo de la Iglesia de la María, un secuestro masivo gigante. Y es una ciudad que uno la siente que quiere la paz y que como víctima que ha sido, pues siente también que Colombia tiene que pasar la página. Es difícil, uno oye y oye voces, y aquí lo hemos visto, oye voces en contra. No hay una paz perfecta, no hay un acuerdo perfecto, pero si es que se hubiera sido perfecto, pues había uno que se hubiera rendido y el otro que hubiera ganado. Y en este caso, pues nosotros ganamos lo suficiente como para lograr que se sentaran a la mesa. Pero de todas maneras, pues hay que hacer concesiones como todo en la vía y esto es una apuesta. Y ojalá los colombianos se den cuenta que es para tener un mejor país y realmente para desarrollar el país, ese país profundo que nunca ha podido tener esa oportunidad. El mayor desafío es que la gente entienda que esto es una oportunidad para tantos colombianos que han sido golpeados por la guerra, que viven en esos lugares donde no hay vías, donde no hay energía, donde no hay ningún tipo de oportunidad de vida, precisamente por el conflicto. Y cuando uno vive en las ciudades capitales y cuando uno vive con ciertas comodidades, pues a veces le cuesta trabajo verlo colectivo y se dedica como a verlo individual. Ese es el reto que tiene el país, es pensar en grande y no seguir pensando cada uno en cuánto me cuesta a mí y eso en qué voy yo. Sino que como sociedad tenemos que dar un salto y como país podemos llegar a tener grandísimas oportunidades. A mí me cuesta un poco de trabajo lo de afuera, porque la gente afuera le pregunta a uno y la comunidad internacional, pero ¿cómo es que van a votar sí a la paz? O sea, ¿quién le vota no a la paz? El votar no a la paz es difícil de explicar, porque hay una justicia transicional y la gente de las FARC, que evidentemente han cometido unos crímenes atroces, no van a ir detrás de los barrotes y no van a estar privados de la libertad por unos años, pero así son todos los procesos de paz en el mundo. Al contrario, los procesos de paz en el mundo han dado amnistías e indultos. Este es el primero que tiene una justicia transicional. Por eso cuando dicen que vamos a ser un ejemplo es precisamente eso. Estamos por primera vez llegando a decirle a una gente, deje las armas, sométase a la justicia, que lo sancionen, que cumpla esa pena, y si usted quiere después, y si usted quiere hacer política, es otra cosa. Pero realmente es tal vez la primera vez que hay un acuerdo de paz con justicia transicional. ¿Qué ha sido un acuerdo de paz con justicia transicional? Y en el caso de Colombia, pues nosotros hemos estado ahí como socios de los importantes y de los primeros convencidos de las bondades de CAF en materia de desarrollo. Yo creo que eso muestra, o sea, que CAF traiga el tema a su reunión anual, muestra lo importante que es el desarrollo del país. Y el desarrollo del país va de la mano de lo que va a ser este proceso de paz. Colombia va a hacer un salto realmente cualitativo en materia de desarrollo. Y creo que CAF lo tiene claro, CAF quiere estar presente. En eso, pues su presidente siempre ha sido visionario y creo que esto es igualmente sentir y ver que Colombia va a ser realmente el país que tal vez va a dar un salto más grande en la región en términos de desarrollo por el proceso de paz. ¡Gracias!